A las 11 de la mañana del viernes 19 de septiembre, se inició el acto de inauguración oficial del puente construido por el gobierno provincial sobre el río Zamora en el cantón Limón Indanza. Delegaciones provenientes del Centro Urbano de Limón, de las parroquias y más de 19 comunidades de la Banda Oriental del Zamora, llegaron hasta el mismo puente para participar del programa. Son las torres de hormigón armado, de una altura de 75 metros, 20 desde la roca pura que encontramos hasta el filo del río, allí tienen una altura de 55 metros. Tenemos la luz del puente en su totalidad, aquí cabe recalcar también la longitud de 210 metros, de torre a torre 130 metros y desde los inicios hasta cada torre son 40 metros. En su totalidad son 210 metros de luz que tiene el puente para el servicio de las diferentes comunidades. Como yo había mencionado antes, señor prefecto, yo creo que aquí cabe recalcar el eslogan suyo, obra iniciada, obra terminada. Hasta el lugar arribó el prefecto de la provincia Marcelino Chumpí, que estuvo acompañado del delegado de la Brigada 21 Cóndor, los alcaldes de Logroño, Limón, Pablo VI y Gualaquiza, el asambleísta Pepe Acacho, presidentes de los gobiernos parroquiales y líderes de las comunidades. Yo estoy tan contento, tan feliz, porque se decía, como no había el puente, no se podía hacer la vía, como no había recursos, no se podía hacer el puente. Entonces ahora ya tenemos el puente, no hay excusa alguna, desde aquí en adelante, obviamente ya empezaremos a construir el proyecto tan soñado para llegar al Parque de la Paz. El acto inició con la intervención del presidente de la Junta Parroquial de San Antonio, Domingo Antún, quien agradeció al gobierno provincial por la decisión de ejecutar un proyecto de esta magnitud. Quienes hacemos la parroquial de San Antonio, Cantón Limón y Danza, de igual forma la provincia de Moro Santiago, y este es el beneficio para todos quienes vivimos, quienes habitamos. Este es el puente que permite unir con otras comunidades, que abre el espacio, el interés del Estado, que permite unir con otros hermanos del sur, hacia la frontera, en Cenepa. Son 80 kilómetros que transitan mucha gente diariamente hacia el cantón. Compañeros, una vez terminado este proyecto, no vamos a perder ni un solo día. Continuaremos con el proyecto vial hacia Warrings, Banderas. Y aquí están señores representantes de las comunidades y el pueblo entero. El alcalde de Limón, Freddy Torres, dijo que estos puentes unen a las comunidades más olvidadas. Agotando todo ese sacrificio en el bienestar colectivo. Obras como estas son dignas de felicitar, señor prefecto, y a cada uno del equipo de la provincia de Moro Santiago. Miguel Torres, excombatiente del Cenepa, habló en representación de las comunidades del margen derecho del Zamora. Que quiero hacer llegar un mensaje de agradecimiento, en nombre de todas estas comunidades, al señor prefecto de Moro Santiago, por la continuación y la terminación de este gigantesco proyecto, como es el majestuoso puente sobre el río Zamora, paso a Warrings. Y también quiero hacer un llamado a todas las autoridades, a que se involucren en una minga interinstitucional, para la apertura de esta gran vía que tiene como destino la frontera con el Perú. Luis Enkuz, en representación de las comunidades de Shoar, compartió el agradecimiento. El pueblo de la margen derecha de Zamora, estamos dispuestos en agradecer al prefecto y las autoridades que hemos gestionado. Gracias a los que nos habían acompañado. Y esta es la realidad que se está cumpliendo. Ahora viene la segunda etapa y corresponde a la construcción de la vía. Hoy viene la segunda etapa. ¿Qué vamos a hacer? Desde ese puente hay 200 metros que es de acceso, que está en esta parte del contrato. Eso ya está financiado. De ahí, de 200 metros para adelante, tenemos que romper, como ustedes ven esto de acá, cerca de 15, 20 metros, para poder aperturar unos, más o menos como unos 3 kilómetros. Eso lo vamos a financiar, mejor que lo estamos financiando, y nos cuesta 1.5 millones de dólares, un millón y medio de dólares. Y hemos pedido a la misma empresa que construyó este puente seguir trabajando esto y unir la vía que se hizo en el tiempo de la guerra. ¿Sí se acuerdan? De la victoria se llegó hasta ahí, creo que hasta la virgen, creo que lo llaman, ¿no es cierto? Entonces vamos a romper esto y de ahí la otra empresa va a empezar desde lo que llegó la punta de la apertura hacia la victoria. Y pensamos, Dios mediante este año mismo, llegar hasta la victoria. Vamos a hacer lo imposible, vamos a hacer lo que sea posible para poder avanzar, compañeros. Entonces, vamos a meter dos frentes de trabajo. El primer frente, que es romper esto de acá, que es la parte más difícil. Y la otra, prácticamente, como quien dice, rasantearlo al otro lado, que ya está aperturada, ¿no es cierto? Ustedes que caminan todos los días, ya está aperturada. Y si llegamos a la victoria, realmente es una victoria, compañeros. Esto es la decisión que hemos tomado y a partir de lo que está aperturado hacia allá, están los 500 mil dólares. Es decir, vamos a poner dos millones de dólares en esta vía, compañeros. Cuichapilla, si es plata, ¿verdad? Entonces, no estamos ofreciendo nada. Esto está en nuestra planificación. Esta vía que viene desde Limón hasta aquí al puente, está establecido, señor alcalde, para el vía asfaltada. Es decir, en el plan nuestro, está para la vía asfaltada y vamos a contratar yo los estudios. Por otro lado, quiero anunciarles hoy, la vía, otra vía emblemática aquí en Cantón Limón y Danza. Y quiero anunciarlo públicamente. No lo hice anteriormente, pero ahora sí quiero hacerlo. Es la vía, la unión, la esperanza. Ya vamos a empezar a contratar, compañero alcalde, la vía, la unión, la esperanza, porque esa vía es una vía histórica que también tiene que llegar hacia esas comunidades. Estamos entregando a Moderna, Santiago, al Ecuador, este gran proyecto. Voy a proceder a exportar la cinta. Gracias.